Abriendo el juego 809-563-0937 Aliado Tu que criticaste tanto Que Soto No cogió esos cuartos Dari tu que criticaste tanto Da la cara ahora El aliado, me lo imagino criticando a Soto Untándole un poquito de mantequilla al pan Buenos días Buenos días Oye que ánimo Bendiciones Para ese tremendo equipo Ese equipazo, ese brintín De la mañana Bueno yo estoy de acuerdo Con que Soto Y Escobora el insaciable Tenían razón Yo que lo critiqué tanto Ahora me retrato El pastor Leo Gómez se retrata porque le dio funda A Soto Señores bendiciones Ustedes están haciendo un tremendo trabajo Los felicito Papá Dios siga bendiciendo su vida Y sus hermosas familias Puso la D Muchas gracias Hola Buenas Señores Pero siempre que él rechazaba los contratos Yo le decía a mi compañero Señores Él está ganando 25 millones de dólares En los arbitrajes No hable mentir No hable mentir ahora Porque muchas veces está montando la ola Ganando ese dinero quizás lo coge ahora En cuanto al contrato de él Yo entiendo Yo Que es un pelotero de 500 480 Porque él es débil en la defensa Es mi entender Eso es una percepción errónea 480 500 No, no es errónea No, no es para que ha mejorado Exacto Por eso hablo de percepción Gracias al amigo por llamar Señores Juan Soto En el offseason Trabajó bastante con Jackie Bradley Jr Un especialista defensivo Y habló incluso Juan Soto En entrevistas que ha dado a periodistas latinos Sobre todo lo que trabajó en la temporada muerta con Jr Y ha mejorado Las estadísticas defensivas de Soto No están arrojando negativas Y es precisamente por eso Ahora No solamente fanáticos El mismo David Ortiz Cuando habló del tema de Soto Habló de que él debió tomar ese dinero Ahora yo le voy a hacer Y mucha gente El mismo Tenchi Rodríguez Amigo mío hermano Tenchi Rodríguez Pero Pero yo lo recuerdo Revolteado No, porque como tú Le entró a Soto ¿Cuánta gente ha rechazado? 400 millones con tantos años Nunca un pelotero Le han puesto sus cuartos tan jóvenes en la mano Y le han dicho que no Bueno, hasta ahora Hoy, al día de hoy La estrategia está resultando Parecía una locura en el momento Incluso yo recuerdo en radio Con mis antiguos compañeros al mediodía Que hablábamos del tema de George Y yo recuerdo que yo Primero dijimos Cuando los Jackie se publican La home la doy medio Yo me fui con el Amaga Porque George no es un muchachito Oye, pero que ese dinero Y después revisando Digo, oye, pero después de este año Él va a ser agente libre Y frené Y cambio Y claro, me fui al extremo Y yo un momento Y él va a conseguir Más de 300 millones Y recuerdo que Me hicieron papilla Me entraron No, porque ya Por la edad que él tiene Que tal cosa Y bueno, señores Hay un detalle El margen de una temporada Donde si él pone los números Su precio se puede elevar Que es lo que está pasando con Soto El precio de Soto Va a disminuir O se va a elevar Dependiendo de lo que Soto haga En la temporada Él está dando resultados Porque además Señores Incluyendo esta temporada Son 71 millones Que él habrá ganado En los últimos tres años Y ese dinero Es buenísimo Y con los 400 Pasaba algo Y yo creo que eso Cada uno de ustedes Lo señaló En sus análisis En su tiempo Y es que El problema De esos 400 millones Eran que Ok, él cogía los 400 En ese momento En cuanto a cantidad de dinero Hubiese sido el contrato Número uno Si no me equivoco Ahora Con el pasar del tiempo Esos 400 millones Por año Se iban a quedar detrás De otros contratos De estelares Que ahora ustedes Están viendo Que lo están recibiendo Y esa era la parte Donde quizás Su agente Y él mismo entendían Es que se ven 400 Ahora bonito Pero cuando vaya pasando El tiempo Por año Yo estaré por debajo De los demás Este rendimiento Y proyección Pero no podría ser Espérate Alex No 400 por año No O sea en total 400 Pero cuando tú pones Por año Por año Por promedio Por año Cuando tú pones El promedio Por año Él se queda detrás Le pudo haber pasado Algo similar A lo que le pasó A Ronald Acuña Que parece ahora Una ganga Para los bravos Porque el tipo Se ha convertido En un perfil Del mejor jugador De las grandes lindas Pero todo el mundo Lo de Acuña Se sabía que iba a ser Un robo Para él Y lo mismo Con el Soto Él lo cogió Porque él dice Señores Cada quien Tiene su necesidad Pero en el caso De Ronald Acuña No había ganado Más de 70 millones De dólares Juan Soto No tiene premura Por ganar Cientos de millones Porque ya Él ha ganado Decenas de millones Era un niño Era un niño Acuña Cuando tomó Esos 100 millones Pero todo el mundo Estaba claro Que esa firma De Acuña Era una firma Extemporánea Que él valía Mucho más dinero Y que se iba a disparar El valor de él Muchísimo Después de la firma De ese contrato Pero él desarmó A todo el mundo Con lo que dice Melvin Cuando dijo Señores Ustedes vieron De donde que yo vengo De donde que yo vivo Las necesidades Que se está pasando ahí Para yo decirle Que no a 100 millones 809-563-0937 Y 809-221-2116 Robinson Trinidad No tengas miedo No te intimides Por ese grupo de gente Que le está mandando fuego En el grupo de abriendo el juego El líder David Rijo también Adelante Mira Para poner en contexto Lo de la defensa de Soto El año pasado El promedio de carreras salvadas Por cada 1.200 Y ni que viene siendo Más o menos 135 juegos Estuvo negativo Menos 5 carreras salvadas Este año La proyección Es de más 7 O sea que La diferencia Se ha visto En lo que va Él ha tenido temporada De menos 20 Menos 25 Menos 30 O sea Él ha ido poco a poco Mejorando Pero este año Es que por primera vez Está en positivo Y la proyección Es que sea positivo Eso es así Entonces yo creo que Él está consciente De lo que representa No solamente ser un buen bateador Y comportarse como Yankee Sino Que ser pelotero No necesariamente Tiene que ser Ser un buen bateador Porque es que Él no es David Ortiz Que va a salir a tomar Cuatro turnos Desde la banca Él es un pelotero Que puede aportar Desde los jardines Y ha hecho unos disparos Y se ha visto como Más involucrado En términos defensivos Y eso es gracias Al trabajo que mencionaba Con Jacky Bradley Jr. Ahora no le afecte La gente a Juan Soto Porque ese es un agente Que ahora mismo En el béisbol de Grandes Ligas Lo tiene como a Soga Corta Está caliente Esa es una muy buena pregunta Porque Dos años atrás A lo mejor tú dices Él puede conseguir Un contrato histórico Porque tiene Scott Boras Pero lo que vimos En esta temporada muerta Es posiblemente Todo lo contrario Pero A favor de Juan Soto El nivel de Juan Soto Es muy superior Al de esos agentes libres Que tardaron en firmar Y firmaron por menos dinero De la cuenta Ese punto que tú planteas Delicado Delicado Pero Y si los dueños se reúnen Que tienen su grupo Y tienen comunicación Entre ellos Y dicen No más de X cantidad Para Juan Soto Por este tipo O por lo menos Mira Vamos a controlar a la gente ¿Qué tal de eso pasa? Vamos a limitar Puede pasar El tipo de negociación Que se va a hacer Con este hombre Que se ha burlado de nosotros Con relación al dinero Que ha conseguido Porque Boras Ha hecho unos negocios Muy buenos históricamente Yo creo que Boras y Soto En esta parte El tiempo les va a dar La razón Ellos van a conseguir Lo que esperan Un contrato a largo plazo Dame el número Yo creo que ellos van a conseguir Más de 500 millones de dólares No por ahí Grande Liga De visitas Y son un poquito Más de 500 Yo no me arriesgaría A mencionar el término Yo no me arriesgaría A tocar los 600 millones Yo creo que Podría ser muy osado Porque RT En el grupo de Whatsapp Dice que Le va a pasar El número de Otani Y David Rijo Le dijo que Otani Que Juan Soto Es un Toyota Corolla Adelante de Otani Que es un Mercedes Bueno Nos mandó su opinión El aliado César Peguero Vamos a escucharle En breve No hay otra Que no sea Bueno Lo que pasa Es que el hombre Está activo con nosotros De bien temprano De los pocos días Que se ha levantado temprano Así el aliado Porque él siempre se integra De las 8 y 15 en adelante El aliado Porque es que no es fácil Levantarse a las 7 puntos Señores Como hace el líder David Rijo Que ya a las 5 y 15 Me está escribiendo Dime por donde va Melvin Es que está el lunes El aliado llega a su casa A la hora del programa Y se queda oyendo Buenos días Buen día Sí Orlando La controversia Ay Dios Julio Tabárez Te pedí algo Por el celular La parte personal Cuidado Cuidado Una pregunta La voy a hacer a ustedes Y me la dicen en el aire Imagínense que Otani No sea pitcher De tú a tú Quien es mejor Soto Y Otani como jugador Que él no sea pitcher Dígamelo en el aire Es que no hay forma De evaluarlo de esa manera Porque es que Otani Representa dos jugadores En uno Y no podemos Ignorar a uno Y evaluarlo Para acomodar El análisis Y que no nos podemos Quedar con el bateo De Otani Con lo que ha hecho Simplemente Porque si él no pichara Y se concentrara Más en batear Probablemente los números Fuesen superiores A lo que ha presentado Ahora Y no lo sabemos Hacia el amigo José Parra El ingeniero Escogidista Mil por mil En contacto con nosotros Atención Bexy Puedes también enviar Tu opinión Vamos a escuchar Lo que nos dice El aliado Que está por ahí Antes de irnos A la pausa Adelante JC Muy buenos días Para todos El aliado De este lado Yo en su momento Critiqué Que Soto no Tomara ese contrato Pero luego Habla duro De un análisis Profundo Que hice Entendí que Primero Él iba a pasar Desapercibido En los nacionales Habla duro Aliado Nacionales Un equipo De segunda categoría Y tercero Que él En el futuro Podía conseguir Más dinero Y que él No tenía La prisa Porque él Ha ganado Muy buen dinero En los arbitrajes Hoy Soto está En la mejor franquicia En el equipo Más caro La mejor marca Del mundo Y hay que buscarle 600 millones Señores Yo no sé si ustedes Notaron lo mismo Pero yo sentí Al aliado Alejado De la esposa Y hablando Como cuando Calladito Y la señora Moviendo Moviendo el caldero Como el que le va a dar Para que no le den Tengo ese sartén En la cabeza Eso es que todavía No se ha manifestado Con el dinero del día Para la comida Se mira a felicitar Hoy fue la edición Número 500 De Fiebre de Gol Un abrazo Para Félix Oliva Vamos a ver Si más adelante Ocho y media Podemos tener Unos minutos A Félix Oliva Para que Compartan Y poner al pez taurino El señor gol El pez taurino Ponerlo en su agua Ahorita Con el tema de corales Y que puedan hablar De golf Largo y tendido En este jueves Aquí en nuestro programa Tiempo de la pausa Y regresamos No se muevan Abriendo el juego